Un doble vaso La lombra andamos, no nos quemamos ¿Qué cuantos somos? Pues somos varios Pues esto no hay miedo, nervios de acero Para calarnos cuando debamos Veneno saco, la bolsa llena de feria buena Libretas llegan, manden maletas Pal otro lado, pasan mandado Y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos Y no paramos el polvo blanco Pa' alivianarnos, traigan de todo Que no le sacuen Porte fino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos Con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos Y un doble vaso traigo en mi mano Y en la derecha traigo los daimons También un fierrito que me cuidan No se me asusten, no es pa' atrasarlo La lumbre andamos, no nos quemamos Que cuantos somos, pues somos varios Pues esto no hay miedo Nervios de acero para calarnos Cuando debamos Porte fino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos Con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Y coronamos, nos enfiestamos ¡Eh! ¡Eh!